Hola mis inteligentes digitales, hoy vamos a hablar acerca de una herramienta que en nuestra agencia utilizamos para la administración de campañas en Google AdWords. Estamos hablando de una cuenta de administrador Google Ads, es decir, una cuenta MCC de Google. Comenzamos. Para leer un poquito más acerca del tema, nos vamos a dirigir a nuestro explorador. Estamos navegando desde Linux Ubuntu y vamos a escribir MCC Google AdWords, así como lo pusimos en pantalla, MCC Google AdWords. Y le vamos a dar clic en el primer resultado. Aquí nosotros podemos ver que nos dan una introducción acerca de qué es lo que podemos hacer en nuestra herramienta de administrador de cuentas Google Ads. Como primera ventaja, podemos ver que en esta cuenta nosotros podemos administrar varias cuentas, es decir, ya no es necesario estar cambiando de usuarios en la barra superior del lado derecho, sino que en el mismo administrador vamos a poder centralizar los datos y a un solo clic vamos a estar monitoreando el rendimiento de nuestras diferentes campañas. Un mejor orden, es decir, vas a tener acceso a todo de forma más fácil y de forma más accesible. Y sobre todo vamos a estar centralizando la facturación en dado caso de que tú solicites el crédito para tus clientes, vas a centralizar tu facturación en una sola cuenta mensual. La ventaja de esta herramienta es que nosotros vamos a tener un panel de control, es decir, un panel general centralizado para la visualización de todas nuestras cuentas. Si tú tienes en tu agencia varias cuentas que administrar o estás enviando ya más de 3, 4 cuentas, te recomiendo que comiences a migrar hacia esta herramienta y de esta forma vas a tener un mejor control de ellas.